¡Ey! ¡Van a poner pasto! ¡Van a poner pasto! Antes venían a ponernos palos y ahora nos vienen a poner pasto. ¿Cómo estás? La democracia es un loco. Llegó la democracia. Buenas. ¿Y ustedes, jóvenes, en qué andan? Nosotros aquí, esperando que nos pongan el pasto. Nos interesa saber la opinión de ustedes, los jóvenes, porque... ...vamos a poner áreas verdes en este sector y juegos. En fin. Sí, bonito. ¿Se imaginan, locos? Todos verdes. Aquí lo único que hay es para aburrirse nomás. A veces intentamos divertirnos. Ridículamente. Tomamos una cerveza, una pepa... ...y casi siempre terminamos muy mal. ¿Cierto? ¿Se le ofrece alguna otra pregunta? Oye, viejo. Yo también soy joven y también he fumado marihuana. Todos tenemos problemas. Pero ese asunto de todo es tratar de solucionarlo. Nos han tenido todo el tiempo abandonados aquí y ahora... La municipalidad tiene la mejor disposición. Yo lo único que quiero que sepan es que allá ustedes cuentan con un amigo. Bien. Buenas tardes. Estuvieron tanto tiempo. Y ahora recién... ...se acuerdan de los locos. Ahora que nos volvimos locos.